En 1504, época en la que Miguel Ángel y Leonardo rivalizaban entre sí en Florencia Un joven pintor llegó procedente de la pequeña ciudad de Urbino, en Umbría Era Raffaello Sancio o Santi, a quien conocemos como Rafael Y había realizado obras prometedoras en el taller del jefe de escuela de su región, Pietro Perugino Al igual que el maestro de Miguel Ángel, Guindarlayo, y el de Leonardo, Berrocho El de Rafael, Perugino, pertenecía a la generación de aquellos acreditadísimos artistas Que necesitaban gran cantidad de hábiles aprendices Para que les ayudaran a sacar adelante los muchos encargos que recibían Perugino fue uno de tales maestros Y el estilo suave y devoto que desplegaba en los cuadros del altar Le hacían ser respetado por todos Los problemas en que se debatieron a brazo partido Y celosamente los artistas primitivos del 480 Ya no se ofrecían a él muchas dificultades Algunas de sus obras más admiradas muestran que supo conseguir el sentido de la profundidad Sin romper la armonía del dibujo Y que aprendió a manejar el esfumato de Leonardo Así como para evitar que sus personajes tuvieran una apariencia rígida y tosca La ilustración 202 es un cuadro de altar dedicado a San Bernardo El santo levanta su vista de un libro para mirar a la virgen Que se halla ante él La composición no puede ser más sencilla Y sin embargo no hay nada rígido ni forzado en su casi geométrica disposición Los personajes están repartidos de manera que forman una composición armónica En la que cada cual se mueve con serenidad y holgura Es cierto que Perugino consiguió esta bella armonía a costa de alguna otra cosa Sacrificó aquella reproducción fidedigna de la naturaleza En la que se esforzaron con tan apasionada devoción los maestros del 480 Si observamos los ángeles de Perugino Vemos que todos obedecen, poco más, poco menos Al mismo tiempo Un género de belleza creado por él Y aplicado a sus obras con variantes siempre nuevas Si contemplamos un número excesivo de ellas Podemos llegar a cansarnos Pero recordemos que no tenía por finalidad Ser contempladas unas al lado de otras en la sala de los museos Tomados aisladamente algunos de sus mejores cuadros Nos permiten asomarnos a un mundo más sereno y armonioso que el nuestro En esta atmósfera fue en la que se educó el joven Rafael Dominando y asimilando con rapidez el estilo de su maestro Al llegar a Florencia tuvo que enfrentarse con una ardua tarea de rivalidad Leonardo y Miguel Ángel Uno mayor que él en 31 años y el otro en 8 Estaban creando nuevas concepciones artísticas jamás soñadas Otros jóvenes artistas se habrían desalentado ante la reputación de esos gigantes Pero Rafael no Estaba decidido a aprender Debió de darse cuenta de que esto suponía en ciertos aspectos una desventaja No poseía la vastedad enorme de conocimientos de Leonardo Ni la fuerza de Miguel Ángel Pero mientras que los dos ingenios eran intratables Esquivos e inabordantes para el mortal corriente Rafael fue de una dulzura de carácter que lo recomendó por sí misma a los mecenas más influyentes Además podía pintar y hacerlo hasta conseguir ponerse a la altura de aquellos maestros de mayor edad Las mejores obras de Rafael parecen realizadas sin tanto esfuerzo Que no se pueden relacionar con ellas la idea de una labor dura y obstinada Para muchos Rafael es sólo el pintor de esas dulces madonas Que han llegado a ser conocidas como pocas apreciadas entre sí Es decir, pictóricamente La imagen de la Virgen, según Rafael Ha sido adoptada por las generaciones siguientes del mismo modo que la concepción de Dios Según Miguel Ángel Vemos reproducciones baratas de estas obras en humildes habitaciones Y tendemos a concluir que cuadros que obtienen tan generoso asentimiento Deben ser, con toda seguridad, un poco vulgares Pero su aparente sencillez es fruto de un profundo pensamiento Una esmerada concepción y una sabiduría artística inmensa Una obra como La Madonna de Granduca Ahora saltemos a la Ilustración 203 Es, sin duda, clásica En el sentido de que ha servido a incontables generaciones como canón de perfección Lo mismo que las producciones de Fidias y Praxítedes No requiere explicación Y en ese sentido quizás sí sea vulgar Pero si se compara con las innumerables representaciones del mismo tema Se advierte que todas han aspirado la sencillez seguida por Rafael Podemos apreciar lo que Rafael debe a la serena belleza de los tipos de perugino Pero, ¿qué diferencia entre la superficial simestría del maestro Y la plenitud de vida del discípulo? La manera en que está modelado el rostro de la Virgen Fundiéndose sobre la sombra La forma de hacernos sentir Rafael El volumen del cuerpo envuelto airosamente en el manto que cae suelto desde los hombros La firmeza y ternura con que ella sostiene a Cristo niño Todo contribuye a producir una sensación de equilibrio perfecto Tenemos la sensación de que una mínima alteración del más ligero detalle rompería la armonía del conjunto Sin embargo, no hay nada forzado ni artificioso en la composición Es como si no pudiera ser de otro modo Como si hubiera sido así eternamente Tras pasar unos años en Florencia Rafael se fue a Roma Probablemente llegara en el año 1508 En la época en la que Miguel Ángel acababa de iniciar su tarea en la Capilla Sixtina Julio II también encontró enseguida trabajo para el joven artista Le encargó la decoración de las paredes de varias salas del Vaticano Que serían conocidas con el nombre de estance Estancias Rafael demostró la maestría de su dibujo perfecto Y la composición armónica en una serie de frescos en las paredes y techos de estas estancias Para apreciar toda la belleza de estas obras Se debe pasar un buen rato en las salas y sentir la armonía y la variedad del plan en conjunto Que en unos movimientos se corresponden con otros y unas formas con otras Sacadas de su sitio y reducidas a menor tamaño Propenden a parecer frías Pues la figura aislada del tamaño natural que está frente a nosotros Cuando contemplamos los frescos Se ven demasiado fácilmente absorbidas por los grupos Por otro lado Sacadas de su contexto e impresas como ilustraciones de detalle Pierden una de sus principales funciones La de formar parte de la grandiosa melodía de la composición global Esto no afecta tanto a un fresco de dimensiones más reducidas Veamos la ilustración 204 Donde Rafael pintó en la villa de un rico banquero Angostino Chigui Ahora llamada Villa Farsnesina Como tema escogió El de unos versos de un poema del florentino Ángelo Policiano Que también inspiró el nacimiento de Venus de Botticelli Esos versos describen la escena En que el tosco gigante Polifemo Enlaza con una canción de amor A Galatea, la hermosa ninfa del mar Y como cabalga en ella sobre las olas En una carroza tirada por dos delfines Burlándose de su rústica canción Mientras un alegre séquito de otras ninfas y dioses del mar Se arremolinan en torno a ella El fresco de Rafael Representa a Galatea Con sus alegres compañeros El cuadro del gigante tenía que figurar En otro lugar de la sala Por mucho que se mire Esta amable y deliciosa pintura Siempre se descubrirán nuevas bellezas En su rica e intrincada composición Cada figura parece corresponder a alguna otra Y cada movimiento a un contramovimiento Hemos observado este modelo de la obra de Poyayolo En la ilustración 171 Pero su solución parece rígida y torpe Al compararla con la de Rafael Empezando por los pequeños cupidos Que dirigen sus arcos y flechas al corazón de la ninfa No solamente el de la derecha de la parte superior Corresponden al de la izquierda Sino que el que se desliza delante del arco Hace lo propio con el que vuela En el punto más alto de la pintura Lo mismo sucede Con el grupo de dioses marinos Que parecen girar en torno a la ninfa Hay dos márgenes Que soplan en las caracolas Y unas parejas en primer término Y más atrás En ademán amoroso Pero lo más admirable Es que todos estos diversos movimientos Se reflejan y coinciden En la figura de Galatea En nuestra ilustración 205 Su carroza ha sido conducida de izquierda a derecha Ondeando hacia atrás El mano de la ninfa Pero ella Al oír la extraña canción de amor Se vuelve sonriendo Y todas las líneas del cuadro Desde las flechas de los armosillos Hasta las riendas Que ella sostiene en las manos Convergen en su hermoso rostro En el centro mismo de la composición Por medio de estos recursos artísticos Rafael consigue un movimiento incesante En todo el cuadro Sin dejar que Desequilibre O adquiera rigidez Los artistas Han admirado siempre Rafael Por esta suprema maestría En la disposición de las figuras Así como por su consumada destreza En la composición Del mismo modo Que se consideró Que Miguel Ángel Había alcanzado la cima Más alta En el dominio del cuerpo humano Se vio a Rafael La realización De lo que la generación precedente Trató con tanto A Inco De conseguir La composición Armónica Y perfecta Con figuras Moviéndose libremente Existe Otra cualidad En las obras De Rafael Que fue Admirada Por sus contemporáneos Y por las generaciones siguientes La singular belleza De sus figuras Cuando Concluyó La ninfa De Galatea Un cortesano Le preguntó Donde había Podido encontrar El modelo Para una belleza Semejante El artista Respondió Que no copiaba A ningún Modelo específico Sino que seguía Una idea Cierta Que se había formado En su mente De cierto modo Pues Rafael Como su maestro Perugino Abandonó La fiel reproducción De la naturaleza Que había Sido la ambición De tantos artistas Del 480 Para emplear Deliberadamente Un tipo Imaginario De belleza Constante Si retrocedemos En la época De Praxiteles Regresemos A la ilustración 62 Recordaremos Como lo que Nosotros llamamos Una belleza Ideal Surgió De una lenta Aproximación De las formas Esquemáticas De la naturaleza Ahora el proceso Se invertiría Los artistas Trataban De aproximar La naturaleza A la idea De belleza Que se había Formado Contemplando Las estatuas Clásicas Esto es Idealizaron El modelo No estuvo Exenta De peligros Esta tendencia Pues Si el artista Mejoraba Deliberadamente La naturaleza Su obra Podía permanecer Amanerada O inspirada Pero si Contemplamos Nuevamente La obra De Rafael Observamos Que de cualquier Modo Podía Idealizar Sin que El resultado Perdiera Nada De su Sinceridad Y animación No hay Nada Fríamente Calculado O esquemático En el encanto De Galatea Moradora De un mundo Radiante De amor Y de belleza El mundo De los clásicos Tal como Fue visto Por sus Admiradores Italianos Del siglo XVI Este Es el logro Que ha hecho Famoso Rafael A través De los siglos Quizás Los que Relacionan Su nombre Únicamente Con bellas Madonas Y figuras Realizadas En el mundo Artístico Se sorprenderían Si vieran El retrato Que hizo A su Gran Mecenas El Papa León X De la familia Medici En compañía De dos Cardenales Saltemos A la Ilustración 206 No hay Idealización Alguna En la cabeza Ligeramente Hinchada Del Papa Corto De vista Que acababa De examinar Un antiguo Manuscrito Hasta cierto Punto Similar En estilo Y época Del salterio De la reina María De nuestra Ilustración 140 Los terciopelos Y damascos En sus ricas Tonalidades Ayudan a crear Un ambiente De pompa Y poder Pero Uno bien Puede Figurarse De que Estos hombres No se sintiesen Cómodos Aquellos eran Tiempos Difíciles Recordemos Que exactamente En la misma Época En el que Fue pintado Este retrato Lutero Había Atacado Al Papa Por el modo En el que Reunían fondos Para la nueva Basílica De San Pedro Y resulta Que fue El propio Rafael A quien León X Puso Al frente De la Construcción De este Edificio Tras la Muerte De Bramante En 1514 Con lo que Se convirtió También En arquitecto Proyectando Iglesias Villas Y palacios Y estudiando Las ruinas De la antigua Roma Pero a diferencia De su gran Rival Miguel Ángel Rafael Se llevaba Bien con la Gente Y era capaz De mantener En funcionamiento Un taller De gran Actividad Gracias a su Sociabilidad Los eruditos Y dignatarios De la corte Papal La aceptaron Como uno De ellos Se hablaba Incluso De que Iba a ser Nombrado Cardenal Cuando Le sobrevino La muerte En su 37º Aniversario Casi tan Joven Como Mozart Habiendo Acumulado En su breve Vida Una asombrosa Diversidad De logros Artísticos Uno De los Eruditos Más Famosos De su Época El Cardenal Bembo Escribió El epitafio En su Tumba En el Panteón De Roma Que dice Así Esta es La tumba De Rafael Quien en Vida Hizo Que la Madre Naturaleza Temiera Ser Vencida Por él Y a Cuya Muerte Que También Temiera Morir Esto Fue Crónica Lunares Espero Que Hoy Siendo 15 De Octubre Viernes 15 De Octubre Veneres Como Este Esta Sección De Historia Del Arte Aquí En Crónica Lunares Veneres Dice 15 De Octubre Pues Hayamos Aprendido Muchísimo Recordemos Que Este Programa Lo Tuvimos Que Dividir Por su Longitud En Cuatro Secciones La Primera Fue La Consecución De La Armonía Que Va A Traer El Nombre Ese Mismo Nombre Los Cuatro Pero Va A Estar Dividido Entre La Introducción Que Hicimos De Toscana Y Roma En La Primera Mitad Del Siglo XVI Y Después Nos Saltamos A Una Pequeña Biografía Que Se Hizo De Leonardo Leonardo Da Vinci De Ahí Saltamos A Miguel Ángel Y Terminamos Esta Tercera Parte Esta Cuarta Parte Por decirlo De Algún Modo Con Rafael Espero Espero Que Te De Chance De Regresarte En Los Programas Anteriores Para Saber Cómo Llegamos Ya Al Nombramiento De Los Personajes De Estos Artistas Realmente El Nombre Como Artista Porque Antes Era El Nombre De La Obra Lo Importante La Construcción En Este Caso Si Era Arquitectura O Pintura Y Esa Esa Sorpresa Que Se Da Pero Con Estos Eruditos Con Estas Personas Con Esos Artistas Que Conocían A la Perfección Las Artes Valga La Redundancia Podemos Ir Descubriendo Un Poco Más Hilando A lo mejor En Determinado Momento Por Decirlo Este Salto Que Se Dio En La Italia Del Renacimiento Y Pues Nada Les Mando Un Abrazo Muy Fuerte Toda La Gente Que Nos Escucha Que Se Toma El Tiempo Para Descargarnos Les Recordamos Que Se Pueden Suscribir Con Nosotros En Esta Plataforma Donde Ustedes Nos Están Escuchando O Nos Pueden Seguir En Crónica Lunares De Zoom Como Sí Como Crónica Lunares De Zoom En Facebook Perdón Ahorita Me Quedo Clavado En Hablar Sobre El Arte Sobre Esto Que Estamos Diciendo Que A lo Mejor Las Presentaciones Del Programa Pues Como Que Los Dejo De Lado Pero No Importa Ustedes Saben Que Nos Pueden Seguir En Youtube Me Gustaría Que Les Dieran Seguir Ahí Para Que Se Vaya Ampliando Y Mucha Más Personas Mucho Más Lunares Puedan Ir Aprendiendo Junto Con Nosotros Y En Instagram Recuerden Que Van Estar Todas Las Imágenes Están Ahí Presentes Todas Y Cada Una De Las Imágenes De Las Cuales Hablamos En Este Programa Y Pues Nada Les Mando Un Abrazo Muy Fuerte Donde Sea Donde Sea Que Me Que Me Descarguen Que Nos Descarguen Aquí En Crónica Lunares Que Nos Lleven Con Ustedes Que Nos Presten Un Poquito De Su Atención De Su Tiempo De Vida Que Tienen Y Pues Muchísimas Gracias Por Cierto Yo Soy Irving Sun Y Pues Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por Estar Chau 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 ¡Gracias!